¡Lucha! ¿Y tú crees? ¿Cuándo habían dejado un rival así? ¿Cuándo habían sacado las agallas? ¿Cuándo se habían puesto los pantaloncitos donde deben? Ya hemos enumerado a todas las duplas de la IWRG, ya no queda nadie. El legado Wagner, pendiente. Pero de ahí en fuera, ¿quién más nos queda de la IWRG? Los enmascarados. ¿Sabes qué les falta? ¿Sabes qué realmente les falta? Calor. Pues justamente esta cuestión, son atacados por estos enmascarados que no se sabe quiénes sean, al final se dan con todo, pero los negociantes también respondieron. Los que sean, no me importa qué luchadores son, qué elementos son, de dónde vienen o qué es lo que buscan, el infierno respalda a la vecindad y la vecindad al infierno siempre. Y que les quede muy claro que el que la pide la baila y el que la bebe. La derrama y son los enmascarados. Y por ahí tienen una cuenta pendiente por los campeonatos todavía. A ver, somos campeones de parejas, es puro trámite con los americanos. Si, que más que nos lo manden, porque somos los campeones.